¡Adiós, está bien! ¡Presión, arián, presión, arián! Bueno, bueno, eso es lo que no debe estar. Yo quiero volver a ver algo así, Calena. Nuevamente, no puedo pararte de aplaudir. Ay, perdón. Oye, vámonos bailando, pero no nos gusta. ¡Todo justo! Nos vamos todos juntos. Le quiero mandar un saludo a mi hermana que nos ve todas las semanas de Río Gallegos, de Argentina. ¡Mira! Que nos ve vía internet. Saludos para vos, Nati, de Gallegos. Oye, nosotros nos encontramos el día lunes, así que buen fin de semana. Pásenlo bien. Nos vamos bailando, chiquillos. ¡Pásenlo bien! Gracias, chiquillos. Oye, Pato, el lunes llega el Dani, así que muchas gracias. ¡Chao! ¡Ay, qué mala suerte que tengo! Yo espero que tengan suficiente dinero para todo esto. Gracias.